Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena abre las inscripciones para los diferentes concursos donde participan los artistas del género vallenato y acordeoneros como acordeón profesional, acordeón aficionado, acordeón juvenil, acordeón infantil, canción vallenata inédita y piquería para mayores. Los artistas que se encuentren interesados en participar en la versión número 34 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena lo podrán hacer realidad a través del proceso de inscripción que se encuentra disponible en la página www.festivaldeacordeones.com. En este link se encuentra el formulario y las diferentes categorías en las que usted, según su experiencia, puede hacer parte de esta nueva versión del Festival Vallenato que se realizará desde el 8 hasta el 10 de noviembre en Barranca Bermeja. Cabe resaltar que según la Fundación, esta premiación se realizará a las primeras tres personas que ocupen los puestos de cada categoría y se hará como costumbre en tarima al finalizar cada categoría en el marco del Festival Vallenato.